Fíjense que en el Congreso se ha venido presentando una serie de análisis que hablan de cómo está la economía en este 2020. Claro, previsiones que a veces son un tanto optimistas porque las analiza Hacienda y pues claro, Hacienda no le toca hablar mal del camello, sino por el contrario, le toca esta parte como optimista. Pero de todas maneras se presentan los perqueterios de lo que será el proceso económico en el 2022 y el PRD cuando oye esto dice, aquí se tiene que dar un golpe de timón porque esto no puede ser así. Y Roberto José Pacheco nos tiene esta crónica. Querido Roberto, buenos días. Mi estimado Ferriz de Contes, hablo con mucho gusto ya este jueves santo. Bueno, efectivamente ayer la Secretaría de Hacienda pues entrega los precriterios de política económica para el próximo año. En ese documento, Pedro, se confirma los indicadores macroeconómicos para el próximo año. Por ejemplo, el PIB para este año 5.3 por ciento, que yo la verdad no veo por dónde. Y para el año que entra un 4.6 por ciento, entre un 3.6 a un 4.6 por ciento para el próximo año. La inflación de un 3 por ciento para este 2021 y un 3.8 para el próximo año. Bueno, estas cifras alegres que da a conocer Hacienda en este documento denominado precriterios económicos, pues sin lugar a dudas la oposición no está conforme. El periodista Antonio Ortega advierte que en materia económica, pues el país, como bien lo dices tú, Pedro, requiere pues darle un viraje, ¿no? Por lo menos de 180 grados. Escuchemos lo que dice el diputado. La economía y las finanzas públicas no van bien y no van a mejorar si no se rectifica el rumbo, si no se cambian las políticas públicas, si no se abandona la soberbia, la confrontación, la exclusión y las fijaciones ideológicas caducas, si no se implementa de inmediato un plan de reactivación de la economía basado en el apoyo a empresas y al empleo, usando la línea de crédito que se tiene con el Banco Mundial. Bueno, Pedro, ante esta postura, la bancada panista también a través de un comunicado señala que este gobierno sigue al pie de la letra la receta, la que nos ha acostumbrado en estos más de dos años de escasez de gasto productivo y mucha opacidad en programas clientelares que no inciden precisamente en la actividad económica nacional. Ahí están los ninis, los que se ven beneficiados con estos recursos de programas sociales. Para los diputados del PAN resulta francamente inquietante el tema del combate al COVID-19 y la vacunación a la población, pues todo indica que el presidente López Obrador no se compromete a asignar presupuesto para vacunación, aún a pesar de que él mismo reconoce que la vacunación es necesaria para poder incrementar la recuperación económica del país. Para la oposición, este gobierno federal continúa con su política de opacidad y de respuesta lenta, pero lenta en materia de vacunación. Así pues, cifras alegres, esperemos que pasa. Si el año antes del COVID, que tuvimos la pandemia, no crecimos nada, ahora con este problema difícilmente se van a alcanzar estas metas. Como lo hemos dicho una y otra vez, sueños guajiros. Pedro, mi reporte.